bienvenidos a un vídeo más con Pablo Ambrosio aquí vamos en la ruta que va para Mazatenango quise dejarles un vídeo porque más allá de adelantito están haciendo un puente bueno ya hicieron uno, ahorita están haciendo otro esta es la ruta que va hacia Cocales y este a Mazatenango ahí está miren, dale espacio despacio ya yo te digo no tengo este porque yo les digo despacio era más duro como si fuera más despacio a este espacio miren que ese puente está bastante, bastante bonito y vamos a por él, lo bonito es similar es similar a la de es un progreso de Guastatoya pero yo voy a bajar más adelante y voy a buscar lo mejor porque vieron que me hubiera gustado este puente bueno, se puede parar ahí puede ser algo así más o menos para que sí vieron que puente está bonito hicieron ahorita pero allá está chulo no hay mucho que lo abrieron así como una como un, dos, dos meses así que lo abrieron miren este para parquear la de la orilla voy a tratar de apagarme ahí a ver para mostrarse lo mejor allá donde está el puente me vine a parquear hasta aquí porque como allá no hay parqueo no hay parqueo y para parquearse bueno, está muy bien de ahí pero voy a ir caminando yo me toque lo que me toque está muy conveniente me voy a ir durmiendo ahí como yo no pago en el carro por ahí no creo esas estructuras que le pusieron hoy fueron bárbaras ando llevando dron pues no sé si se los subiera o qué está bien bonito está bien, bien bonito bueno amigos pues mejor no fui porque el tráfico estaba fluyendo bastante fuerte, fuerte pero voy a intentar mandar el dron por si salen las tomas del dron que es porque mandé el dron si no pues no se pudo porque la verdad está demasiado fuerte pues miren la velocidad máxima de acá está a 70 está a 70 y es muy peligroso los carros pasan pues rapidísimo de ahí le hicimos que sea unas una toma con el teléfono con el teléfono de frente vean como es que el tránsito ahorita así pues espero que lo disfruten espero que le den un buen me gusta ahí y para que vean también cómo han dejado las calles que están buenísimas ahorita ya le echaron dos capas están pintadas y están también señalizadas por todos lados así que nosotros seguimos nuestra rutina hacia Cocales así que seguimos con el teléfono Gracias por ver el video. 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 Es mejor que... Y... 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 Y...